Las autoridades municipales de Jalpa de Méndez, encabezada por el presidente municipal, Francisco Javier Cabrera Sandoval, efectuaron actividades alusivas a la fecha con una conferencia titulada Toma de Conciencia del Medio Ambiente. Me siento muy contento de estar con todos ustedes aquí para celebrar y destacar el Día de la Educación del Medio Ambiente 2016. La educación ambiental debe considerar el ambiente en su totalidad, tanto el natural como el creado por el hombre, sistema ecológico, económico, tecnológico, social, legislativo, cultural y estético. El alcalde hizo un llamado a buscar acciones inmediatas para concientizar a la población sobre la problemática ambiental, destacando hacer uso de reciclaje, organizar grupos de limpieza en las comunidades y sembrar árboles para mejorar la calidad de vida. Es el tema más importante al que se enfrenta la comunidad. Caio Orgelso, muchas gracias. Con esta labor, las autoridades alpanecas refrenan su compromiso con mejorar el medio ambiente. Gracias. 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 Gracias.